Probablemente hayas escuchado que la Organización Mundial de la Salud decretó que las carnes procesadas se asocian al riesgo de cáncer de colon y recto. El 21% de los cánceres de colon y recto se da por el consumo de carnes procesadas. Es como el nuevo tabaco. En Estados Unidos, por ejemplo, 49.700 casos podrían ser evitados si nadie comiera carnes procesadas. Una barbaridad. ¿Cuánto es el riesgo que se estudió? Se dice que si comiendo 50 gramos por día de carne procesada se asocia con un incremento del 18% de contraer cáncer de colon y recto. ¿Cuánto es 50 gramos por día? Eso es tan simplemente un pancho o dos rebanadas de jamón o cinco rebanadas de salame o seis rebanadas de panceta. Muy fácil es llegar a esa cantidad. Además, las carnes procesadas, como otro tipo de cáncer, se asoció al riesgo de cáncer de próstata y mama. También a la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular, el Alzheimer, la enfermedad renal y la diabetes. Así que por favor mantenete alejado de las carnes procesadas para una vida saludable.